Benedicite, soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús. Quería pasarles la invitación. Quienes deseen compartir con nosotros la oración de Jesús, la oración del corazón, este sábado a las 19 horas de Uruguay, podrán hacerlo a través del enlace que figura bajo el video en la descripción. Tengan todos muchas bendiciones, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga en esta jornada.